Esta es Mildred Killers, también apodada Axis Salis. Fue una locutora de radio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que transmitía propaganda nazi a las fuerzas aliadas. Originaria de Estados Unidos, quedó atrapada en Alemania al estallar la guerra y fue reclutada por el régimen nazi. Bajo el nombre de Axis Salis, difundió noticias falsas y mensajes demoralizadores para debilitar la moral de las tropas aliadas. Después de la guerra, fue condenada por traición y cumplió una pena de prisión.